¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor, súper bien, súper bien. Hoy es el último video de la semana, esto lo estoy subiendo en domingo, entonces como ustedes saben, yo en Instagram cada domingo estoy haciendo un sorteo, o sí, más o menos, regalando dos tarjetitas de Netflix, entonces hoy también pueden ser ganadores, son dos ganadores por vez, es decir, que si ustedes van a Instagram, me siguen y ven la última foto, que de hecho traigo este mismo suéter con otro encima, simplemente le dan like, contestan la pregunta que yo les voy a dejar ahí mismo en la descripción de la foto y listo, ya, solamente con eso ustedes participan en este, pues, sí, como sorteo, y es todo, ya, ustedes ya esperan, si les llega un mensaje mío, ya les voy a decir, a ver, tú ganaste, no sé qué, déjate paso tu código y ahí te va, ¿ok? ¿Fantasmitas? Bueno, el día de hoy les traigo una cosa que ustedes me dijeron mucho mientras mi gato estuvo desaparecido, me llegaban muchos mensajes y yo la verdad es que no quería moverle como en ese sentido, hasta ver si regresaba mi gato o no, pero al final sí regresó gracias al universo y a que lo estuve buscando por cielo, mar y tierra y ustedes me ayudaron compartiendo y demás, entonces, el gordo ya regresó conmigo, pero algo muy curioso que, de hecho, se los dije en el video que le subí justo ayer, yo subo, porque ayer grabé un video en mi casa, subo por Amy y Marie, que son mis muñecas malditas, y noto que Marie no está, no está, ya volteé al cuarto donde ella estaba, este, para arriba, no está, definitivamente no está, ¿qué pasó? Ya investigué un poco si así como de que, ok, este, tomó su lugar con el gordo, no tengo idea, porque muchos de ustedes me dijeron, así de que, pídenle a tus muñecas que te lo regresen, ellos saben dónde están, porque aparte, o sea, recuerden que tengo muñecas malditas, tengo elfo, tengo dos trolls en mi casa, entonces ustedes me dijeron de que fueron ya demasiadas energías, este, o una de dos, o pídenles que te lo regresen, o ya, mándalos a la fregada, ok, y aquí les vengo a contar todo lo que pasó con eso, las teorías que ustedes me dijeron, y qué está pasando con las muñecas, ok, así que rápidamente aparecen aquí mis redes sociales, les digo para que me sigan por Instagram, TikTok, allá les estoy grabando justo un story también muy padre, entonces para que me sigan por allá, Facebook y Twitter, ok, ahora sí, recuerden suscribirse antes de que se vayan, y eso es todo, ahora sí, vámonos directo a allá. Ok, así fantasmitas, el caso, bueno, mi gato se pierde, les digo, estuvo muy misterioso, porque abrió una ventana que era de vidrio, yo no sé cómo, nunca la había abierto, y nunca yo había visto que estuviera como que intentando abrirla, y a mi parecer, pues estaba como muy pesada para que un gato la abriera, pero, pues lo que dicen es, está en que un gato quiera abrir algo para que lo abra, ok, o sea, le va a intentar, le va a intentar, le va a mover y todo, hasta que lo logre, entonces la puerta estaba abierta. Muchos de ustedes me dijeron, no, pues es que fue una travesura de todos los que tienes ahí en tu casa, y de hecho aquí los tengo, ok, fíjense. Yo no los he activado, ok, se supone que si tú los activas, no es que no te hagan travesuras, sino que tienen como ciertos, quiero decirle como poderes o características o algo así, eso es lo que se activa, de que por ejemplo, ella, que es la elfa, era así de que, no, pues activala y ella es contra, no me acuerdo qué, suponiendo, la envidia, ok, y ella te va a proteger de la envidia, no está activada, ok, sigamos. Él es, bueno, aquí están los dos, los dos trolls, yo les voy a decir, la verdad es que yo a ellos, después de que se fue mi gato y que de verdad no volvía y demás, yo aquí traje sus platitos y todo, porque yo aquí de verdad les había puesto, ustedes me dijeron, ofréceles dulces, les compré dulces, se los puse, les puse agüita de sabor en su trastecito, ahí, ¿dónde quedó? Aquí, en su trastecito les puse agua de sabor, todo muy bien, miren, no sé por qué tiene ahí blanquito, ok, y nada, nada que volví al gordo, entonces yo me enojé en un punto y agarré todos y los metí a esta caja y los metí a mi coche, yo dije, no me quiero deshacer de ellos, pero tampoco los quiero por ahorita en mi casa, ok, hasta ahí, eso estaba muy bien, yo entré al cuarto donde estaban muñecas y así, les digo mi desesperación, yo dije, por favor, díganme dónde está mi gato, devuélvanmelo si ustedes saben dónde está o qué le pasó, no sé qué, devuélvanmelo, no sé qué, bueno, pasaron los días y pues nada, recuerden que mi gato estuvo fuera de casa 10 días, bueno, entonces pues ya llega, todo muy bien, yo me pongo a grabar, yo digo, ok, entonces ya regresamos como a la normalidad, porque yo estaba así como que, ya saben, me vieron los videos así media ida, como que sí, como que no, ok, entonces ya dije, ok, ya, dejen, grabo un video bien en mi casa con mis muñecas siempre de fondo, etcétera, etcétera, bla, bla, subo, recuerden que cuando yo les dije, hablé con las dos muñecas y les dije, oigan, me pueden regresar a mi gato, no sé qué, les dije a las dos y ahí estaban bien, sí, María estaba pelona y lo que ustedes quieran, pero ahí estaba, subo, la busco, la busco, la busco y no estaba, como les dije en aquel video, no está, lo único que está es su peluca, pero pues, o sea, fuera de su cabeza, porque pues ya no está en su cabeza, bueno, y fíjense, aquí tengo a Amy, prepárense, una, dos, tres, ahora, recordemos cómo estaba tiempo atrás, este ojillo como que siempre le ha servido, pero a veces se le opaca, a veces no, y vean eso, ya se le volteó completamente, cómo fue eso posible, no tengo idea, está como, vean, súper, súper metido, no tengo idea, y esto ayer no estaba, bueno, la verdad es que ni siquiera me fijé, ay, Dios, está siempre encuerdado, la verdad es que no me fijé si así lo tenía, solamente agarré a Amy y la llevé para abajo, ustedes pueden ver en el video de ayer, ahí estaba todo normal, y de hecho muchos de ustedes me dijeron, ay, qué bueno que ya está Amy ahí, no sé qué, pero Marie no está en ningún lado, digo, ella es Amy, sí, y véanla. Yo no sé realmente si este tipo de cosas están ocurriendo, porque de verdad, o sea, como de que, ok, me regresaron a mi gato, que en teoría es una energía, pero pues se fue una energía que fue Marie, pero cómo, dónde, cómo un objeto se va así de la nada, y cómo es que ella, que siempre está sufriendo como ataques físicos, ella sigue estando así, y de hecho ya hasta se le ve el ojo bien abierto y todo, o sea, este, nada más porque tiene ahí, y, 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 miren, la verdad es que no se le volteó el ojo, o sí, ay, no, no sé, miren, no sé si se le volteó el ojo, pero sí creo que sí, porque el párpado no, no está como despegado, lo curioso es que, o sea, cómo, cómo se le voltea el ojo, o sea, hasta parece que alguien como que le hizo así, pero, pero no, a ver, no, no, ella está muy rara, estos días lo voy a dejar aquí nada más, hoy, la voy a dejar aquí, en casa de mi mamá, para ver si aparece Marie allá por mi casa, este, espero que sí, porque no sé realmente dónde está, y pues ya si aparece, pues les aviso por Instagram, y del siguiente video les pondré la historia, pero ella está solita ahora, y no sé qué pensar, ahora, muchos de ustedes me dijeron así de que, este, es por tantas energías que le abrieron la puerta, y no sé qué, yo les he dicho, yo, a mí, no me gusta, como que tipo, echarles la culpa, tanto bueno como malo, a las cosas que me pasan paranormales, es decir, no, pues de que cualquier ruidito yo digo, ay, ya, son los fantasmas, y sabe qué, no, cualquier cosa buena que me pasa, no, pues es que es porque compré los elfos, cualquier cosa mala que me pasa, no, es que fue porque mi mamá jugó a la güeya, no, 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 o sea, no me gusta como que echarle la culpa así, tal cual a todo, entonces yo decía, no, pues que mi gato se haya escapado, o sea, cuántos gatos no se escapan de sus casas, porque pues son curiosos, entonces, sinceramente, no creo que haya sido por ahí, porque, muchos me decían, ay, es que es el gato, porque no quiere a los otros, no sé qué, mi gato está súper tranquilo, antes de que se fuera, él estaba muy tranquilo, se fue, ok, ya regresó, y ahorita está muy tranquilo, de hecho, ustedes vieron también en el video de ayer, cómo se le acerca y la huele y todo eso, porque, pues, no sé, o sea, siento que a mis gatos no les causa ninguna diferencia, antes sí, yo creo que al principio sí, pero ahorita ya están muy acostumbrados a convivir con todo, entonces no les causa absolutamente ninguna diferencia, que mis muñecas estén, que los trolls estén, o que la elfa esté, pero, por si acaso, los voy a dejar aquí, para ver qué pasa, qué, si pasa algo raro, si no sé qué, porque, pues, los ruidos y esos siempre ocurren, pero, pues, se me hace raro que Marie haya desaparecido, entonces, ahí ya la vamos a dejar aquí, igual la dejo grabando un ratito, porque, pues, mi celular, o sea, el otro celular, pues, no tiene mucha memoria, entonces, pues, lo que la alcance a grabar, para ver si se escucha algo aquí, o así, estaría, estaría cool, y, pues, tal vez, dejo a ellos alrededor también, así como para ver, para ver si algo se mueve, pues, que se muevan todos, o algo así, ahorita les pongo a ver cómo dejo ahí organizado, pero, básicamente, es lo que está pasando justo ahorita, con mis muñecas y todo, estas como actualización, no sé qué tenga que ver con el gato, sinceramente, yo creo que no tiene nada que ver con el gato, pero, pues, tal vez sí, tal vez no, no tengo idea, pero, bueno, fantasmitas, entonces, déjenme ir a acomodar todo eso, pero, pues, este, me despido ahorita, verdad, ustedes van a ver el siguiente clip, y, pues, ya, vemos qué pasa mañana, este, con, con este rollo, los quiero mucho, nos estamos viendo al video siguiente, recuerden checar videos anteriores, y, pues, participar en el sorteo que les traigo, y, pues, ya, eso es todo por ahorita, los quiero muchísimo, y nos estamos viendo al siguiente video, bye. con este rollo que les traigo, con este rollo que les traigo, Gracias por ver el video.